La comunidad del sector La Inmaculada, donde hace algunos días terminaron las obras de reposición de redes, acueducto y alcantarillado, paso primario para la pavimentación de esta vía principal. Invitaron así a la Administración Municipal como detalle de agradecimiento al alcalde Miguel Peláez por la bonita terminación de la obra. Muy contentos de estar acá aceptando esta invitación de la comunidad, que quisieron reunirse en medio de la alegría que genera el avance de las obras y digamos la calidad de vida que también lleva este tipo de obras. Genera progreso, bienestar y sobre todo sentido de pertenencia. Entonces encontrarnos hoy acá, que la gente nos invita para que compartamos en esta calle que antes no era calle, que era un camino hoy a una verdadera calle, que la hemos construido con toda la técnica llena de calidad. También eso permite llenarnos de progreso, de entusiasmo para seguir trabajando unidos de manera mancomunada, aportando un granito de arena para construir un yarumal mejor. Bueno y también observamos ahorita que los niños ya salían con su bicicleta, salían alcalde a jugar con la pelota mientras se abría la calle. También se denota, digamos, alcalde, como usted lo decía, el sentido de pertenencia de los mismos jóvenes, de la misma niñez. Digamos que el calor humano entre las comunidades se va, digamos, teniendo en cuenta. Hemos notado que hacer las obras congrega a la comunidad. Entienden y ven que hay un estado cercano que se preocupa, que está también cercano a la comunidad, que descubre cuáles son sus dificultades, sus angustias, cuáles son sus anhelos, sus sueños, y aportamos desde la administración que ahora dirigimos con todo el corazón para ayudar a generar estos ambientes agradables. Los vecinos de la obra, por supuesto, hablaron para el informativo municipal, expresando su gratitud. Señor alcalde, muy agradecidos. Es muy formal, estamos muy contentos. Le agradezco, señor alcalde, por esta fiesta. Daniel Martínez. Me parece muy bueno la cuadra, como quedó. Al menos que me parece muy bueno que al alcalde Miguel Peláez se acordó de la cuadra. Y sí, me parece muy bueno como quedó toda la fiesta. Seguimos compartiendo entonces con nuestra comunidad aquí en La Inmaculada. Me encuentro con una persona muy especial, ella es doña Livia García. Ella siempre ha estado pendiente de las obras de nuestro alcalde Miguel Ángel Peláez. Y esta obra no fue la excepción. Gracias por acompañarnos. Y cuéntenos su impresión acerca de esta nueva obra que es la calle aquí en la Carrera 19. Buenas tardes para todos, me gusta mucho saludarlos a todos, con el mayor gusto y agradeciéndole al doctor Miguel Peláez, la obra tan linda que hizo al frente de mi casa, toda la cuadra de mi casa. Está espectacular. Doña Livia, ¿cómo usted que percibe, digamos, las sensaciones de la comunidad, cómo se han sentido ellos con esta nueva calle? No, todos estamos orgullosos de la obra que hicieron tan maravillosa. Celina Gómez. Doña Celina, ¿cómo se siente usted y su familia con esta nueva obra? Pues yo me siento bien, aunque yo prácticamente no vivo en la cuadra, trabajo ahí, sí. O sea que hasta la cuadra de arriba se siente ya la alegría de esta nueva calle. Sí, claro. Yo iba por la 25, pero trabajo acá en esta cuadra. ¿Cómo te sentiste entonces con esta obra tan importante aquí en la Carrera 19, más específicamente aquí llegando prácticamente a la Isla Inmaculada? Muy bien, muy contenta porque es progreso para la comunidad. Bueno, ¿veis por aquí cerca o veis lejita? Vivo aquí cerquita. Bueno, ¿tu familia cómo se siente? Muy feliz. Mi mamá está feliz porque vivía muy perjudicada. Ay, a mí me hacía un daño esta cuadra. Imaginé que pintaba las puertas y a mí mi tico estaba dando otra vez vuelta en nada. Estoy feliz, feliz, feliz. Ese sancoche está delicioso, delicioso, rico. Estoy con toda mi familia, con mis nietos, con mis bisnietos. Muchísimas gracias al señor alcalde. Muchísimas gracias al señor alcalde. Estamos muy contentos, estamos felices de que esté entre nosotros y de todo. Muchísimas gracias.